Que la tierra es buena, que posiblemente hay una corriente oculta de agua que alimenta la raíz. En fin, el chico tiene explicación para todo. Que es la mejor forma de no creer en nada. No digas eso, Juana. Mafeo sueña con verlo sacerdote. ¿Puedes imaginar un fraile que no crea? Sí, vuestro ahijado. Hemos hablado con Martín y él se ofreció orientarlo para cuando entre de novicio en unos años más. Martín me escribió un día sobre el muchacho. Creo que le quiere tanto como ustedes. Es natural. Le conoce desde que estaba en la cuna y le ha visto crecer. ¿Crees que mañana podré visitar a Martín? No, Juana. No es día de recibo y en el convento las órdenes son muy estrictas. Tratándose de su sobrina, el domingo iremos a la iglesia y terminando la misa podrás hablar con él. No, Juana. 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 No, Juana.